¿Desde el kinder que no te veo, canijo? ¿Desde cuándo? ¿Desde el kinder que no te veo, canijo? ¿Desde el kinder que no te veo, canijo? ¿Desde el kinder que no te veo, canijo? ¡Recordemos, recordemos! ¿A qué se dedica? Ahorita, a las cosas en mi casa. ¿Sí? Oye, ¿no se le ha ocurrido comprar un peine así, nada más? Un cepillo o algo, ¿no? ¡Hala madre, aquellas orientales, cabrón! ¡Ay, su puta madre! ¡Mucho gusto, señor! ¿Cómo se llama este? Paco. ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, señor Paco! ¡Ay, la verga! ¡Ay, señor Paco! ¡Qué nada más la salchicha! ¡No, ma señora! ¡Haga de cuenta que está viendo Jota Jota encuerado! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo habla? ¿Digo ay o digo oink? Vengan a visitar a Tepoztlán. ¡Ja, ja, ja! Pues mire usted, gente bonita y maravillosa, el Jota Jota y el Desgarriate, llegamos a este pueblo maravilloso que está situado a una hora de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, el pueblo mágico de Tepoztlán. ¿No sabe qué chingón nos la vamos a pasar? Por favor, quédese ahí. ¡Árganlo, Tepoztlán, y ya! Mire usted, para que vea lo chingoncísimo que es Tepoztlán. ¿Desde dónde nos visita, joven? Los Ángeles, California. ¡Ay, güey! ¿Y a qué vino? A visitar a la familia y a pasar las fiestas decembrinas. ¿Dónde está la familia? Aquí tenemos una parte de la familia. ¡Ay, qué pasó! Ya me está volteando. No, 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 no. ¡Rotero! Por más que venga de Los Ángeles, las pinches mañas no se quitan. ¿Qué suya señora? Mi esposo. ¿Y su esposo? Sí. Ah, pues. ¿Qué mañas tiene? Bastantes mañas. ¿Qué es? Se le ve, se le ve. El mundo se volvió gay. Ah, ¿cómo crees? Un saludo a Los Ángeles. Y díganle por favor a toda la raza de Los Ángeles que vengan a Tepoztlán. Pueblo mágico. Los esperamos en Tepoztlán. Pueblo mágico. Un pueblito muy bonito, eh. ¡Aburrido! ¡Wow! Diga usted algo porque se quedó corto, ¿no? Sí. Vengan a Tepoztlán a visitar. Todo México es hermoso. Todo México somos preciosas. Aquí de lo mejor. Oiga, ¿y has hecho una chela aquí en Tepoztlán, señora? Obviamente. Porque hay que venir al pueblo mágico, pero hay que disfrutar también de él. Sí. ¿No? Un tequilita, ya de perdiz. Pues que cuando menos que chupe algo empezando el año. Tequila, tequila. Te que aprenda. Te aprenda a chupar algo. Señores, estamos desde Tepoztlán, por favor. Cáigales, un pueblo mágico maravilloso que está situado en el hermoso estado de Morelos. Arriba, Tepoztlán, señores. Es una chulada. Cáigales por acá. Arrolulú. Oiga, y en su paso por Tepoztlán no puede dejar de visitar este hermoso y riquísimo restaurant llamado Los Colorines. No sabe qué delicia. Yo cada vez que vengo a Tepoztlán, vengo y los visito. Y cómo delicioso. Tenemos de todo. Mira, aquí tenemos. Señora, ¿cuál es su nombre? Ángela María Díaz Cortés. ¿Cuánto tiene ya cocinando aquí, Ángela? Una vida completa. 25 años. Ay, era usted muy niña. Sí. Pero yo la veo como que tiene 28. No. No. Oiga, ¿cuál es el platillo que más se le vende, doña Ángela? Pues aquí se vende de todo. Todo bien completo. Ay, yo creo que se había enojado. Bueno, pero no se enoje. A mí, por ejemplo, me gusta venir a probar las lentejas. Ah, sí, cómo no. Mira, aquí está el platillo. Vean nada más, qué delicia, señor. Saborecenlas al gordo, saborecenlas. Mire, ay. ¿Qué más platillos tenemos, doña Ángela? Tenemos la sopa de haba, caldo de hongo, el caldillo para los chiles. ¿Para los chiles en qué? Este, son chiles de queso, picadillo. ¿Chiles de queso o de tres quesos? No, es un solo queso. Un solo queso. Pichi madre, hay que hablar con el gerente también, que le echen a todos los quesos. No, ma. Si al arroz le ponen huevos, ¿por qué al chile no? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, doña? Ya me está alboreando. No, no, no. Doña Ángela, le agradecemos mucho de todo corazón. No era mi intención alborearla, pero usted, dije chile y me lo arrimó. Sí, ¿verdad? Es que este me quiso alborear, pero yo no. Me dio chile en caldo, señores. Desde Tepoztlán, desde Los Colorines. ¡Arre, Lulú! Este es Garriate. ¡Vá, Blu, Ricky! ¡Guau! Y ya te la doy la vida, llora. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Los besos de con el alma. Que no te apartan de ti. Los besos llevo en el alma, llorona. No se apartan de ti. ¡Y ay, papá, ya no me pegue! Es que mamá está bien parada. Mire usted, le voy a decir algo. Si no me creía que me la iba a pasar yo muy chido aquí en Tepoztlán. Y no me creía que iba a disfrutar de los sabrosos platos que tienen Los Colorines. Mire usted, ahí tenemos las enmoladas. El arroz con plátano, qué ricura. Tenemos el arroz con huevitos, señores. Por favor, es un arroz con dedo para chupárselos. ¡Ajá! Y mire usted, nos hicieron unas tostadas de tinga riquísimas. Tenemos quesadillas de tinga y quesadillas de chicharrón prensado. Tenemos, ¿esto qué es? Una cecina. Una cecina. ¡Ay, qué rico, cabrón! Señores, y mire, mil lentejas que nunca faltan siempre que vengo aquí a Los Colorines. Pido mil lentejas. Y a compañeras de una buena mi cheladona y una buena cocona. ¡Arre, lulú! Señores, esto es El Desgarriate desde Tepoztlán. Por favor, no se le olvide compartir. Por favor, díganos a dónde quiere que vayamos a grabar El Desgarriate. Compartan, denle like. Y arre, lulú, El Desgarriate. Mire usted, con pura tortillita azul. ¡Ay, papá! Vámonos a comer, ingles, man. Y ya después de todo lo que se come en Los Colorines también y después de tanta michelada, mire usted, por favor. Cáigale, porque ya me anda arre, lulú. Arre, Tepoztlán. ¿Qué eres, gay? ¿Cómo se llama, señora? Isabel. ¿Usted es de aquí, de Tepoztlán? Vivo aquí desde hace ya algunos años. ¿Cuántos años? Doce. ¿A qué se dedica? Ahorita a las cosas de mi casa. ¿Sí? Oye, ¿no se le ha ocurrido comprar un peine así, nada más? Un cepillo o algo, ¿no? Se levanta como arrancada de una página del terror así de... ¡Ya, soy con... ¡Arge, falco! Mire lo que me conté, pinche flaco, no mames. Yo creía que era un poste de la luz, ve nada más. ¡Hola! ¡Es Godzilla! Flaco, ¿cuántos años tienes, güey? 23. ¿Y dónde eres? De Cuernavaca, Morelos. ¿Ah, sí? ¿De Cuernavaca? ¡Oh, mames! Flaco, echó buena leche a tu jefe, güey. Se aventó un buen palo, por eso crecí de un chingo. Me echaron con un chingo de amor. También, papá, mamá, si me estás viendo. Mira, si no tenías que hacerle... Si no las querías hacer. Si no las querías hacer, ¿por qué lo hiciste? Ve nada más que pinche palazo de flaco. Bueno, también que... O sea, a ti te faltó un poquito de amor y de Danoneo, tal vez. ¡Eres un monstruo! Pues yo no crecía los pendejos tampoco. Gracias, mi flaco. Ya se bendiga. Al puro Chile le hablo, mira. Al puro Chile. Pues vamos a ver. Creo que ya no vamos a alcanzar a subir. El pinche camarógrafo Panzón también, igual que mi compadre. ¿Qué onda? ¡Qué onda, pinche gordo! ¿Qué pedo? ¿Qué andas haciendo aquí, gordo? Saludos, saludos. Venimos de vacaciones. ¿De dónde eres? Atlixco, Puebla. Oye, manda saludos para Atlixco y diles que vengan a visitar Tepoztlán. Vengan a visitar a Tepoztlán. ¿Qué rayos es eso? Tan igual que el palo que se echó mi papá. Si no lo querían hacer, ¿para qué lo hacen? ¿Verdad? ¿Usted de dónde es? De la Magdalena Contreras. ¿Y qué andas haciendo aquí también? Pues aquí, divirtiéndonos un ratito. ¿Y subió a Tepoztlán? Sí. ¿Se fumó un churro? No. ¿Por qué no? ¿O sea el pelo se lo pintó nada más a los güey sin fumar nada? Sí, así. Sin fumar nada. En mis cinco sentidos. No mames. Ya, también eso es cierto, señores. Ya cuando uno nace marihuana uno no necesita andarlo fumando, ¿eh, va? ¡Que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Ri! ¡Ri! ¿Qué hiciste? Sí, señora, no se ande pintando así, ¿eh? Por si usted no sabe, el hijo perdido de Luis de Alba, mire usted. Hola, nacos frijoleros. ¿Dónde vienes, güey? De Acapulco. Mándales bendiciones a toda la raza de Acapulco, que se recupere rápido. Bendiciones a mi gente de Acapulco. Próxima recuperación. Pronta recuperación. Pronto vamos a estar de pie, Acapulco. Agarre, Lulú. ¡Ay! ¡Ay, cabrón, cómo habla! ¿Dijo ay o digo oink? ¡No soy un puerco! ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Medio litro nada más. No creo, medio litro. No creo, porque ya anda hablando como si llevara como unos 10 litros, ¿no? Desde el kinder que no te veo, canijo. ¿Desde cuándo? Desde el kinder. Acapulco, 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 acapulco. Recordemos, recordemos. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Mándales saludos a todos y diles que se vengan a Tepoztlán, que es un pueblo mágico y chingón. Y aquí esperamos, aquí los esperamos junto con el JJ. Oye, ¿subiste al Tepozeco o no? A Mon... Ah, sí, claro. O nomás viniste por la chela, güey. Las dos cosas, las dos cosas. ¿No sí subiste? Sí. ¿No quieres bajar? ¡Ay, papá! ¡Arre, Lulú! A la Ciudad de México. ¡Vámonos! ¡Arre, Lulú! ¡Vámonos! ¿Dónde es usted, señora? De Los Ángeles. ¿Desde Los Ángeles viene? Desde Los Ángeles. ¡Qué padre! Mándales saludos a todos para allá y dígales que vengan a Tepoztlán. ¡Que se vengan a California! ¡Ven a Iztapalapa! ¡Chingao, señora! ¡Ven! ¡Ven! Yo a Los Ángeles, pero se ven a Iztapalapa. ¡Ven a Los Ángeles de Puebla! Los Ángeles de California, ¿verdad? Dice que es de Los Ángeles, pero es de Iztapalapa. ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Picho, güerita! ¡Pero me lo llevo conmigo! ¡Ah, yo creo que es cierto Iztapalapa, porque por ese tamaño llegan ambas a la cartera, ¿verdad? ¡Cuídala, porque anda la güera suelta, eh! ¡Anda con todo! ¡Arriba Iztapalapa, señores! ¡Arriba Iztapalapa! ¿Cómo te van a ver mi parte de la C? ¡Soy a Re, Lulú! ¡No te vayas, Helen! ¡No te vayas! ¡Espérate! ¡Vente, con la Helen! ¡Con la Helen! ¡Es a Picho, Helen! ¡Que es la Helen! ¡A Picho, Helen! ¡Que pedo! ¡Que es la Helen! ¡Que es la Helen! ¡Que es la Helen! ¡Que es la Helen! ¡Y de seguida, a mí me da mucho gusto cuando las señoras se ríen y no están drojadas! ¡Que es la Helen! ¡Que es la Helen! ¿Yo? ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, bueno, tú también! ¡No, ya! ¡El pinche gordo que nos está esperando, mire! ¡Arre, Lulú! ¿De dónde es el vato? De Cuernavaca, Morelos, viejón. ¡Arre, Lulú! Y luego se mantiene en varias ferias también. Aquí andamos en varias ferias. Nuevo Laredo, Aguascalientes, León, Guerrero, Iguala. ¿Qué haces? Pues traemos un bar de bebidas, piñas coladas, medias de seda, micheladas, viejón. ¡No mames! ¿Y viniste a comprar aquí la tuya? Andamos chapulineando levemente. ¡Rotero! Oye, güey, ¿dónde la compraste? ¿Está chido o no? Está chido. ¿Es un mojito, no? Es una mezcalita, le dicen aquí, pero en Michoacán también es conocida como mezcalada. ¿Mezcalada? ¿Qué lleva? Esta lleva mezcal, lleva jugo de naranja, lleva limón, sal y es como tipo mojito, pero sin la hierbabuena. Con su pinche madre sí se la prendió, sí se la va a chapulinear. Pero mire, está bien, para que ahora que andes en las ferias, digas, de Tepoztlán pa'l mundo. De Tepoztlán pa'l mundo, viejo. Nos vemos en la Feria de León, primeramente Dios, ahorita va a empezar. Ya me puse tres putazos, no sé con qué. Ah, con esta chiga. Chiga. Ya, ¿desde qué es Tepoztlán más pendejo que nunca? El JJ, mi compa. Tony Barrios, pa' la gente, el JJ. Síganlo ahí. ¡Arre, Lulú! Señora, ¿qué anda comiendo? Un hot dog. Bueno, pero eso no es un hot dog normal, señora. No, verdad, es un... ¿Cómo se pide eso? A ver, venga usted también pa' acá. Se pide eso. ¿De a metro? Ajá, de a metro. Pero vean esto, vean, vean nada más la salchicha. No, ma, señora, haga de cuenta que está viendo a JJ encuerado. Ajá, sí. Dios la bendiga. Pero ojalá es que se lo quede hoy, si no es el otro año. Sí, gracias, gracias. ¡Hala, madre! Aquellas orientales, cabrón. Ay, su puta madre. Mucho gusto, señor. ¿Cómo se llama usted? Paco. Ay, su puta madre. Señor Paco. ¡Hala, verga! Señor Paco. ¿Qué onda, mi Paco? ¿Qué pasó? ¿De dónde eres? Del estado. ¿Y qué haces, güey? ¿A qué te dedicas? Chambear. ¿Pero a qué te dedicas? Aparte de robar. Híjole, a vender mezcal. ¿En dónde vendes mezcal, güey? Aquí adelantito. Vamos a comprarte. Vamos, vamos, vamos. Vamos con Paco, sí. Ay, señora, también nos voy a agarrar en novios que le sepan esa chingadera, señora. Pues no mames, ve ese. Imagínense, ya tenemos media hora abrazados. Mira. Qué bueno que en el video ya nos estuviéramos besando, pendejo. Un aplauso pa'l pendejo. La señora vendiendo pepitas. Ay, chapulines. ¿Tiene chapulín, señora? Sí, chapulín. Ay, ¿cuál chapulín se llama más rico? ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué? Ah, ¿policía o qué? ¿Cómo se llama más? Dígame. A ver, ¿ese qué es? ¿Es rico? Sí. Este se llama. Ay, carguna, a ver. Para toda la raza quiero que sepa que aquí también en Tepesclán. Doña, ¿qué? Vamos a ponerle el nombre. Doña Pelos. Doña Pelos vende unos chapulines bien ricos, mire usted. Ahí está, véalo, ¿eh? No mames, señora. ¿Cuánto lo vende? En 50 o 60. ¿50 o 60? Démonos de 60. De ajo, lemón. De ajo. Doña Pelos, no me quede decir su nombre, pero le voy a comprar, porque me cayó bien, ¿eh? Y le voy a comprar unas pepitas. ¿Cuántas las pepitas? 20. Eh, para el precio sí sabe, pero el nombre no me lo quiere dar. 20. Este, ¿qué más le compramos? Ay, 20 la pepita. ¿Por qué es domingo? Sí. Es una señora de muchas palabras, como usted podrá ver. Pero aquí lo importante es venir a disfrutar, es venir a ayudar al comercio, es venir a comprar. Señores, véngase con una feriecita, pásese la chida ante Poztlán, véngale a comprar a Doña Pelos, que ahora la bautizamos así, porque no me quiso dar su nombre. ¿Cuánto le debo, Doña Pelos? Síganme. Tengo charales también. ¿Tiene charales también? Sí. A ver, Doña Pelos, ¿cuánto el charal? 40. Ay, Doña Pelos ya me dio que era de artista, a ver. ¡Órale! Déjenme unos charales, Doña Pelos. Vengan a comprarle, por favor, a toda la raza que venden de Poztlán. Y la neta, ¿qué cree? Aunque no nos dé su nombre, está bien rico. Véngase, por favor, aquí con Doña Pelos, que está, por la verdad, ¿dónde le digo que está Doña Pelos? ¡Arregla un lúborrecho! ¡Eso, chingado! Bueno, mira, está debajo del Calcoltín, 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 Calcoltín se llama, Calcoltín. Sí, aquí está. A verle, ¿cuánto le debo? Sí, sí, sí. A mano. ¿Qué tal? Dios lo bendiga. Gracias. Vamos con Paco, Paco, ¿dónde está el piche mezcal, Paco? Bien prendito, mira. Vámonos de una vez. A ver, ven, mezcal de qué vendes. Mezcal de sabor y puros. ¿Y puros? Puros. ¿Puros de Campeche? Sí. Ah, puros, mezcal puro. Sí, también. A ver, vamos a ver. Dale. A ver. ¿Qué haces? ¿Cómo estás tú, güey? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Gibram. ¿Yurram? Gibram. Gibram. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¿Qué estudió, Paco? ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? Ah, mi cuñado. ¿Es tu cuñado? No, porque anda diciendo. Ahí te voy a llevar con mi cuñado que le ando agarrando las nalgas a mi cuñado. A ver, tú, Gibram. A ver, ¿cuál es el mezcal que más te compran? El de Mora. A ver, dame un, dame un, dame un, dame un, dame a probar. Vamos a probar el mezcal de Mora. Yo ya no estoy tomando porque este año prometí que ya no iba a pistear. Pero, ah, ¿cómo me sigue el pedo, Gibram? ¿Usted, usted dónde? Muy bien, entonces, ¿para qué chingados venimos, va? La mera, mera de la... Oiga, y entonces, si no, ¿para qué venimos, va? Sendantes. ¿Cuántas llevas? Como cinco. Señora, venga. ¿Cuántas lleva el mentiroso ese? ¿Cómo? ¿Cuántas lleva ese mentiroso ya? Como unas diez, veinte. Está diciendo que tres, el picho mentiroso. ¿Usted cuántas lleva, señora? Una, la primera. Oiga, ¿y se pone así tan hermoso para venir a Tepoztlán? Siempre. ¿Y no, para qué chingados, va, señora? Miren, ya saben, señora, hasta todas las que vengan, hay que producirse chingón para que vengan y les digan, ay, la señora está chupando y está guapa la señora, la señora está chupando y está guapa la señora. ¿No? Oiga, le hace así a las pestellas y hasta me da aire así, ay, ¿cuál es su piso? Es para eso, para el calor. ¿Cuál es que chupa? Cerveza. Véngase, vamos a probar un mezcalito, véngase. A ver, ¿nos va a dar, nos va a dar Gibrián? Ahora le puede decir eso. ¿Nos va a dar Gibrián? Gibram. Gibram. ¿Esto de qué es? Mora azul. A ver, dejámoslo para mi comadre, por favor. Mora azul. A ver, comadre, vamos a decir, ¿de dónde es usted? ¿Cómo se llama? Verónica. Verónica. Órale, un cruzadito, Verónica. Verónica. Ay, qué romántica. A ver, ¿cuál es su pinche, madre? ¿Está bueno, no? Hasta dan calambres, ¿no? Ajá. Ay, cabrón. A ver si no se ponen las pestellas como, como Verónica. A ver, ¿esta es la que más te compran? Sí. ¿Cuánto vale la botella de esta? Tengo una en 200 o tengo tres por 400. A la chingada, pues. ¿Qué es tuyo, eh? Pues dame tres por 400, va. También tenemos de Alacrán, mira. A la madre de Alacrán, a ver. Yo, es que de Alacrán está bueno, Verónica, porque, ¿qué es tuyo a él? Mi hijo. Es tu hijo. Este de Alacrán me recuerda a tu hijo. Sí, porque, no, luego para la cola. No, luego para la cola, ¿eh? No, no, para la cola. Somos cabrones, ¿eh? Vamos a, a ver, pruébale la Alacrán y dime cómo. A ver, pues, dile. Nos ponemos por alcohol. Claro, y gratis menos. Y menos, gracias. ¿Qué tal? Ay, ya se le salió la ponzoña a la Alacrán. ¡Chinga! Ay, te digo. No, no, lo tomo y le salió la Alacrán, no lo paró el culo así. También tenemos de suegra, mira. Este es de suegra. ¡Ay, con su pinche madre! Es de suegra. Es de víbora. ¿Hay alguna suegra por aquí? ¿Dónde está tú? Aquí está. ¡Ah, tú eres la madre! ¡Viene acá, viene acá! Pero se ve sobria. La nuera se ve sobria. Ya tenemos experiencia. ¡Ah, qué chido! ¿Pero tú lo estás pisteando, no? Sí. A ver, dame una de suegra para que lo pruebe ella. Oye, y para que sean diferentes, a ver, dame una de... Dame una de... ¿Cuál probamos primero? Mora. Mora. A ver, dame una de Mora. No, Mora. También tengo Maracuyá. No, Maracuyá ya es de Jotitos, ¿no? Sí, es de puto. Tú también eres... ¿Eres yernuela, señora? Sí, soy cabrón. A ver, ven para que te chingues una de Alacrán. Sí, me lo chingo. ¡Ah, huevos! Señora, ¿tiene puro, puro hombre en su casa? Sí, puro hombre. Por no decir que es puro pinche pedote, ¿eh? A ver, ¿ese de qué es? A ver, ¿cómo te llamas tú? Cruzito. Es la Cruzito. 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 ¡Pinche Cruzito! ¡Corre la, Pedrito! A ver, Cruzito. Dime qué te parece ese pinche. No, piche Cruzito no perdona nada, ¿eh? No, sí, es hombre. ¿Qué tal, ¿tá rico? Fresco, fresco. No, ¿tá rico? ¿Ella es tu novia? Sí. Ella es... Mira, ella es Cruzita. Cruzita y Cruz Roja. ¿Qué tal? A ver, pásame la botella, cabrón. Una, eso. Señora, se la voy a regalar yo. Gracias. Para que se acuerde de JJ en su casa. ¡Feliz año! Denle un aplauso aquí a todos los... A todos los del mezcal. Chingado, arriba. ¡Crucito! ¡Crucito, eh! ¡Arra, Lulú! A ver, ya nos llevamos una. Dame otra, dame otras dos. ¿Pero tiene que ser del mismo sabor? No, puede ser diferente. A ver, ¿cuál es la otra que más te compran? Maracuyá. Ah, bueno, préstala. Una de maracuyá. Ok, ¿y otra de qué? ¿Este putito? ¿De arándano? De arándano. No, dame la otra de mora. Otra de mora, va. Órale, señores. Vengan, por favor, a hacerle la compra a la raza de Tepoztlán. Chinga su madre. Y la neta, estos chavos, el Gibran y el Paco se la comen hasta en taco. El Gibran y el taco se venden buenos mezcales, eh. Cáiganle, ¿de dónde los encuentran? Díganle. Tepoztlán, Morelos. Sí, pero ¿en qué puesto? ¿Cómo se vienen? Ah, bueno, en la avenida Tepoztlán, en la esquina de los Mártires. Arre, Lulú. Avenida de Morelos. Sí, la avenida Tepoztlán. Avenida Tepoztlán, esquina con los Mártires. Con los Mártires. Aquí está el Gibran y el Paco. Arre, Lulú. Arriba, Tepoztlán. Oiga, pues mire, si quiere, la neta, si quiere divertirse, poca madre aquí en Tepoztlán y comprar una rica y sabrosa bebida, ¿a dónde tiene que venir, oiga? Ay, Cantaritos Vicky. Cantaritos Vicky. ¿Usted es Vicky? No, es mi mamá. Es su mamá. Sí, ella fue la que inició el negocio. ¿Hace cuánto tiempo? Pues ya tenemos poco más de 30 años. Oiga, ¿qué es lo que más vende? Lo que más se venden son las micheladas y los mojitos tradicionales. Porque yo veía que, ¿cómo se llama usted? Yo, Ángel Gabriel. Ángel Gabriel, ¿también es de la familia, sí? Soy yo. Oye, Ángel, y yo veía que embarrabas y embarrabas y, ¡ah, cabrón, no sé, está duro! Está duro. No, mame. No es cualquier, sí hay que tener huevos. Sí, sí. Oiga, no es cualquier pendejada, eh, mire. Es un pedo meter y sacar la cuchara. Con todas tus fuerzas, que hay. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas abren? De aproximadamente como de 10 hasta las 8. ¿Y la michelada es la que más se vende? Sí, micheladas o mojitos tradicionales. ¿Mojitos como cuál? Puede ser el de frutos rojos, fresa, piña mango, maracuyá y es el tradicional igualmente. Oiga, ahorita me dieron la proba, una que se llama mezcalita. La mezcalita se hace con mezcal, jugo de naranja, le ponemos refresco de toronja, un poco de dulce. Ay, ya se me antojó, compadre. ¿Tiene una? ¿Qué? ¿Tiene una mezcalita? Ahorita no, pero si quieres se la hago. ¿Cómo? ¿Sí hay? ¿Sí me lo puede ser? Sí, sí tenemos. Ay, ay, Paco, ay, Paco, ¿no? No, 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 Gabriel, Gabriel. ¿Miguel? Gabriel. Gabriel, Gabriel. Hágame una mezcalita, ¿no? Claro que sí. ¡Vámonos! Estamos en la avenida principal, la avenida del Tepusteco. Los atendemos todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. También trabajamos días festivos y vacaciones. ¿O sea, el lunes todavía es buena venta? ¿O ya, ya no? Más o menos. ¿Y el martes? Los días fuertes son viernes, sábado, domingo. Se ahorró que le preguntara yo por el martes y miércoles y jueves, ¿eh? O sea, los días que usted quiera venir a ver fiesta es viernes, sábado y domingo con cantaritos Vicky. Así es, aquí con mucho gusto los atendemos. ¡Ay! Les vamos a hacer una compra rico porque la verdad traemos mucha sed. Después de todo lo que comimos ahí en los colorines, ahora hay que bajarlo. Con un buen mojito. Yo me voy a aventar una mezcalita, Vicky. Muy bien, de mezcal. ¿Tú qué quieres, camarógrafo? Una michelada, viejón. Una michelada pinche gordo de porcita, bien panzón. Bueno. A refrescarse. A refrescar. Una michelada para el gordo y una mezcalita para el JJ. Arriba, cantaritos Vicky, desde este postán, para el mundo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, pues su pinche mares! Ya hasta los estoy viendo bonitos a todos, ¿eh? ¡Hermoso! Mira pinche gordo, donde me lleguen a cerrar y no alcance yo a subir al torreco, te voy a poner una puta chinga. Es que el gordo que traigo de camarógrafo camina como señora, pero como señora embarazada. ¿Qué no va a ver? Lo voy a grabar ahorita que camina el puto. ¡Hermen, vámonos! ¿Ya cerraron el, ya cerraron? ¡Ya cerraron! ¡Te dije pinche gordo! ¡Ya cerraron! Pues es que viene caminando como señora. ¿A qué hora cierra? ¿Las piernas o qué? ¡No! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Las piernas chapulín colorado! ¿Usted cómo se llama? Cristal. Cristal ya es como lo último esto en los puestos para llegar a donde se empieza a subir al tepustejo, ¿no? Sí, así es, al pie del cerro. Ajá, al pie del cerro. ¿Y ahí a qué horas cierran? A las 3. Señoras, desde aquí nos despedimos, por favor, compartan, denle like, vengan a estos pueblos maravillosos, mágicos, díganos y comenten a dónde quieren que vayamos a hacer el desgarriate de JJ. ¡Por favor, compartan a Reblu desde Tepoztlán, pueblo mágico, para el mundo, el desgarriate de JJ. ¡Besos en el Yoyopo! ¡Wow!